Buenas tardes amigos de Justin Ray, soy Mario Castañeda, la voz de Gokul de The Last Ball y creo que es el canal de aquí, les mando un saludo, les mando con un tripe que hay aquí, un Kamehameha Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo videoblog en el canal después de mucho tiempo Bueno, ya sabrán por qué estaré haciendo este video, fue porque les quería explicar por qué he estado desaparecido hace bastante tiempo del canal, dos o tres meses, sin subir gameplays, sin subir noticias de videojuegos sin subir nada, absolutamente nada de contenido Bueno, fue por varias razones, una, porque estuve pidiendo cosas para mejorar el contenido del canal Puto mojito Que ya saben, lo primero que me llegó fue el micrófono, este con el que estoy hablando Luego lo segundo que me llegó fue el brazo de micrófono Lo tercero fue el croma, acá atrás mío, la silla Y por último fue la cámara ahora hace poco, que hay una que yo he devuelto que era la Red Dragon Fobos, que fue malísimo el unboxing, no tenía forma de grabarlo bien Y lo admito, que fue un mal video, pero le he cambiado por esta cámara Así que empezamos a hablar del virus que me atacó el PC La Logitech C920S Pro, 1080p Como ven la calidad es muy buena y ahora puedo hacer el croma perfecto Bueno, vamos a hablar de este nuevo virus que existe hace un año Yo lo desconocía y eso que soy informático y me gusta hablar, también sé muchas cosas de los PC y esas cosas La verdad que yo lo desconocía, conozco los Mark Hardware, son también virus Los troyanos y un montón de virus más, pero este la verdad que no lo conocía Se llama Ransuar El Ransuar es un nuevo virus que existe en la red Está en todo tipo de archivos También en correos electrónicos, en páginas desconocidas también Ese fue el error mío y yo me siento culpable Yo he cometido el error Que por buscar un programa full de audio Que el que yo uso actualmente Y ahora le hago ver en pantalla Es el Voidmeter Potato Con el que yo separo los audios Por ejemplo, cuando estoy grabando un gameplay Lo grabo separado para que no se sienta el zumbido desde mi micrófono Porque ese era el error que yo cometía Y también en los directos O sea, si yo pongo la 1 Me estoy escuchando por acá Todo se escucha por acá La 2 es su altavoz Busqué un crack para este programa Para que sea limitado Y al final me cago todo el PC Me cago el sistema Me cago un montón de cosas Y la verdad que me desanimé un montón He estado casi un mes medio Casi tirando a 2 Buscando solución Porque este virus No es que te dañe solamente el PC Acá le voy a dar un ejemplo Acá yo he sacado fotos y todo Esto que pone juegos a poner Verán que yo tenía el Condemet Origins Dragon Ball Fighter Que es el que más juego Y ustedes bien lo saben Beauty Gear Left 4 Dead Oscure Un montón de juegos Resident Evil 2 Remake Resident Evil 8 BJ Shadow Man Remaster Shadow Man Remaster Star Wars Los Sims 4 También lo jugaba Con poder nada más Tomb Raider Que era la serie Bueno Todos estos juegos que yo tenía instalado Y bien Yo los vuelvo a reinstalar No hay problema Pero el problema es que Perdió todo Todos estos juegos Cuando yo los quise volver a Hacer funcionar Cuando yo formateé el PC Pensando que formateando Podía solucionarlo De negativo Estaba en Extensión LKW Y después le voy a poner Acá una imagen Para que ustedes vean Cuál es el virus ¿Sí? Le voy a hacer ver Otro tipo de De archivos Bueno Esto yo lo voy a agrandar Un poco Para que ustedes lo vean bien Esto que dice acá No sé si lo Ligan a leer Que dice L LKW Bueno Ese es el nuevo virus Se te deja Todos los archivos ahí Y encima te manda Un Un blog de nota Un blog de nota Que te Que te piden Los mismos hackers Te piden plata Para Descifrarte Los archivos Estos que yo mismo Te han jodido Todo el PC Los pendrive Todo O sea no solamente Que me han jodido Todo lo que yo tenía Desde el 2014 De que empecé en YouTube Me borraron Todos los proyectos Que yo tenía en el canal Todos Todos los que ya están subidos Y todo Bueno Ya están subidos Ya está No lo puedo recuperar Ya está No importa Lo malo que me borró Me han jodido Un montón de fotos Archivos de CorelDraw Que es un programa De diseño Que yo uso También para mi trabajo Y también lo usaba Para hacer Diseños A Algunos Clientes que yo tenía Bueno Me jodió Todo el archivo Me jodió El disco C El disco externo O sea Pendrive Todo tipo de disco Te daña Todo este nuevo virus Si Y lo digo por experiencia Tengan cuidado Porque es un virus Que no tiene cura Por el momento Si Yo he buscado Durante dos meses Que ustedes me habrán visto En Discord Ahí Que ahora el Justin Ahí despierto Y todo Estaba buscando solución Para solucionar esto Y al final No pude La única solución Me dieron tres programas Que les voy a dejar En la descripción De este video Para que ustedes lo chequen A ver si les puede funcionar A alguien Pero Difícil A mi me recupero Solamente un 30 40% Lo demás Lo pude recuperar En la nube De Google Drive Y en algunos correos Que yo los tenía De respaldo Y ahí por suerte Recuperé Miniatura Recuperé La música No la recuperé Así que Estoy muerto Sin frito Y yo tampoco Escucho mucha música Pero en vez de cuando Si lo hacía Perdí Muchos archivos De Photoshop Como les digo Muchos archivos JPG Videos Que tenía Para subir el canal De hecho Tenía casi Toda la serie De Tomb Raider 3 Casi finalizada Ahora me va a tocar Volver a regrabar Todo De vuelta Ya no lo que están subidos Lo que me falta De los niveles Que he dejado Y Resident Evil 2 Remake Yo lo voy a eliminar La lista Y volver a empezar De cero Así que espero Que me apoyen Por favor Que sean un poquito Más activos Tanto en el Discord En Youtube Cuando publico algo Ahí en la pestañita De Comunidad Si hay algunos Que no saben Que es eso Por favor Activen las Notificaciones Del canal Y pongan todas Porque si ponen Personalizado Youtube Le va a avisar Cuando se le dé Las ganas Si Ya saben Como es Youtube Y bueno Hablando de otra cosa Eso es lo más grave Que me ha pasado Acá estoy empezando A grabar cosas De nuevo A ver Tengo los mismos Nombres De los discos Yo nunca los cambio Acá Déjenme ver Una cosa A ver Vamos a ver acá Bien Tengo algunas cositas Ya grabadas De Dragon Ball Bueno Recupero la intro Gracias a Dios La de Mario Castañeda Que es lo más importante Para mí He mejorado también A la calidad De la intro La outro Bueno Lo he separado así Esto lo voy a Lo voy a hacer Ver de vuelta Recupero algunas Miniaturas también Hay otras que Tengo que hacerlas Si o si Pero bueno Miren De hecho Le voy a Le voy a abrir Para que vean Recupero la mayoría De las miniaturas Si Espero que se abra Esto Estoy usando El nuevo Photoshop 2022 Que de hecho Venía gratis En Windows Yo no tenía idea Que había un Photoshop 2022 ya Espero que abra Un poquito Acá A ver Un pequeño corte Seguramente Que se abra Esto Bueno Yo estoy un poco Más tranquilo La verdad Estaba un poco Desanimado Por el tema Que perdió La mayoría De las cosas Si Está leyendo El formato Bien Bien Por menos He recuperado Las miniaturas De Silent Hill Esta fue Creo que No Esta fue La penúltima serie Que yo hice En el canal De la saga Ahora estoy Pensando Subir El Silent Hill 3 O el Origin Si Ya que anda Muy bien Ahora en el emulador De Playstation 2 Bueno Aquí recupero Varias He recuperado Cuando hago Los streaming Esto de Steam A mi me gustan Yo sé que muchos No me apoyan En estos tipos De directos Le agradezco A Emanuel Al Camilo Al Hano Al Mikami Que siempre están En esos directos Y a la gente Que fue Realmente Yo agradezco A la gente Que siempre me mira Y que está detrás De la pantalla Eso yo siempre Lo voy a agradecer Si Y bueno Recupero la mayoría De las cosas También he recuperado Otro tipo De A ver Yo voy a poner Por acá el pendrive Si que disculpen Un momentito Ahí colocado También he recuperado Algunos videos De Dragon Ball Operado Miniaturas que no uso Porque ya son Muy viejas Si Y recupero La mayoría De las De las miniaturas Antiguas que yo tenía Si Por ejemplo A ver Una que Que yo haya hecho Eeeh Tan 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 A ver Déjenme ver Si era esto Si Por ejemplo Esto Cuando Antes yo Ponía estos videos Para que descarguen Los capítulos Cuando estaba Dragon Ball Super Y bueno Recupero Mayormente Todas las miniaturas Como les dije En los backups Que yo tenía De Google Drive En algunos correos Que yo no los usaba Y ahí Fui capaz que En algún momento De ir subiendo Las miniaturas Que no usaba Creo que lo hice De suerte Y tuve La verdad que Bastante suerte Porque es difícil Recuperar Todos los archivos Les voy a hacer ver Los otros discos Que también recuperé Están todos Archivos viejos Todavía no he puesto nada Porque He tenido mucho tiempo La verdad Banner Recupero todo Eeeh Recuperé mi Bueno De hecho Tuve que rediseñar Mi banner Acá les voy a hacer ver Que yo hago los banner Hago los avatar Siempre los he diseñado yo Es verdad Que cuando yo estaba En TGN Que era una network Que había antes en YouTube Ellos me los diseñaban Pero eran súper básicas Así que yo dije Yo también soy Yo soy diseñador gráfico Como no voy a hacer Mis propios banner Si Así que yo los hice A mi modo Y este es el banner Actual que está Realmente a mi me gusta mucho Yo no lo pienso cambiar Creo que por ahora Eeeh Bueno Voy a hacer ver El avatar nuevo Ahora lo Lo cambié Creo que lo cambié Hace unos días Que yo les avisé A mi comunidad Pero nadie me pescó En realidad Luego ponen Dibujo animado Mi mamá Como también A veces me ayuda Un poco Con lo de YouTube Es que no Le gustaba mucho Así que Puse mi foto Normal ¿Sí? También tenía Esta una época Eeeh Bueno Tenía varios Con el mismo logo Este logo Que a mi A mi me representa El canal ¿Sí? Pero pone que no me lo guarde Y ya está Eeeh Bueno Vamos a pasar A lo que le digo En la parte de descarga No hay nada También descargaba cosas Por acá Parte de diseño Recupere todo Gracias a Dios Que es lo más importante Que yo tenía Acá lo voy a hacer ver Yo también he hecho Muchos diseños Para mi trabajo Yo estoy trabajando Hace tres años En la municipalidad De acá De San Miguel De Tucumán Ahí yo les puedo contar Bueno eso Bueno Acá no se ven Todos los diseños Porque no tengo Interno el programa Que yo uso Todavía Tengo proyectos Hecho Muchas cosas La verdad Que lo había perdido Lo recuperé Gracias a unos CD Que tenía acá De datos Si no fuera Que haya hecho Un backup En un CD En un DVD No No lo iba a poder Volver a Conseguir Bueno Acá tengo Muchísimas cosas El diseño Que yo he hecho En toda mi carrera Me he recibido La verdad Que bastante joven De diseño gráfico Lástima que acá Donde yo Yo vivo Acá en San Miguel De Tucumán Argentina No hay mucha Posibilidad de diseño Y donde hay Posibilidad Solamente en imprenta Te pagan súper poco Y bueno La verdad Que gracias a mi vieja Pude ingresar A la municipalidad Y ahí Por lo menos Gano mejor dinero Que cuando trabajaba En esa empresa De diseño Pagaban Nada O sea Nada Y bueno Acá tengo la nueva Carpeta de gameplays Que este es Con los programas Que yo grabo Con mi Reaction Que de hecho Lo tengo comprado En Steam Este jueguito Estaba viéndolo Por acá Que está bastante bueno De paso Le hago ver un poco Después lo voy a Lo voy a descargar Es gratis Eso sí Es de Survival Horror Clickpoint Sí Bueno Acá Mi Reaction De San Que yo lo tengo Comprado Y con ese Grabo también A veces Muy pocas veces Ahora estoy más Grabando con OBS Bandicam También grabo Muy pocas veces Capturas No sé que tenía Ah no tengo nada Todavía Y bueno Acá voy a poner La foto mía Que ustedes me han hecho De memes Y esas cosas Acá tengo Los de OBS Como digo Ahí grabo mis cosas Juegos antiguos Acá he puesto Montons Yo también tengo Juegos antiguos Que ni están Para comprar Y los tenía Ahí en un DVD Programas Acá tengo El de Story Que también era Un grabador Para grabar Gameplays En aquella época El negro Que es para grabar DVD De música Y todas esas cosas Bueno Me falta un montón De juegos Juego de Playstation 3 Que todavía no lo he puesto Juego de Playstation 2 También Tengo Miniaturas Final de esta carpeta Creo que la voy a sacar La voy a ver Acá tengo Algunos juegos Que son demasiado Pesos Y acá como tengo Este disco El disco externo Que es el del Tera Un Tera y medio Por ahí Un juego pesado Tiene algunos juegos Acá instalados Creo que Battlefield Si Battlefield 4 Y bueno En el otro disco Que yo tengo También cosas de Steam Acá grabadas Bueno Por ahora Tengo instalado Dragon Ball Fighter Y Resident Evil 2 Remake De Medium No se que hace acá Pero bueno Bueno Eso les quería comentar De lo que a mí me pasó Y todo De hecho tengo todavía Documentos acá De mi familia Que he podido recuperar Mi abuelo Muerto He fallecido Mucha gente Que se me ha ido Este año Y el año pasado Por detrás del COVID Muchas fotos Que he perdido Pero Le he podido recuperar Gracias a los backups Que le digo Del Google Drive Y no existiría eso Estaba muerto Para colocar Acá Para colocar Luego de formatear Aquí yo tengo Lo que Tenía descargado Mayormente Y bueno La verdad es que Tengo que ir poco a poco Poniendo más cosas De vuelta full Con el canal Si Tenemos full La verdad Y bueno Acá ve Como ven Acá yo he ido Recuperando Las intros De Tomb Raider Y todo Acá yo he ido Recuperando Y viendo como Nada que ver Con la cámara De ahora La verdad Son Bastante Molestos Me veo un poco Pixeliado Ahora me veo Pero bueno No voy a regrabar Esos videos De Tomb Raider La verdad No lo voy a volver A regrabar Porque Como que no da Si Así que Así que bueno Chicos Les voy a dejar Este video por acá Espero que les guste Dejen su gran like En la cajita De comentario Que para eso Están Libre de expresión Compartan este video Con todos sus amigos Para que sepan De este nuevo virus De De que hay En la red Que muchos Los desconocían Hasta yo Me incluyo Y La verdad Que espero Que hayan comprendido Por qué esto Ha desaparecido La verdad Que ahora Estoy muy ocupado Porque tengo Todos los días Todos los días Voy al trabajo Y voy Tres días Al gimnasio No sé si muchos Saben o ven Mis historias En Instagram Pueden seguir Como Justin Ray En Instagram Para que estén Atentos también A lo que yo subo En mis historias O más historias Que fotos Para que sepan Porque Estoy adicto A la historia Que le miro La historia A todo el mundo Soy un adicto A Instagram De verdad Y también Tiene mi fanpage Mi fanpage De facebook Que no sé Si alguien La verá todavía Pero ahí la tengo Que me siguen 700 personas Y algo También tengo mi twitter Que ahí No me dan bola A nadie Sinceramente Así que bueno Como dije Hasta que dejo Este video Espero que les guste Y nada Espero que lo comprendan Lo que me ha pasado Que me ha ocurrido Que a cualquier persona Le puede pasar esto Y Ojalá que nunca Le ocurra Estas cosas Que me han pasado A mí Que realmente Bastante frustrador Tanto para un creador De contenido Para un blogger Para cualquier tipo De Youtuber Que hace contenido Acá en Youtube O sea en Twitch O sea donde sea Bastante frustrante Y Y bueno Espero que lo comprendan Y Como dije Nos vemos en un próximo video Un saludo Soy el emperador Si les gustó este video Denle like Malditos Y además Suscríbanse Malditas Saban Si no lo hacen Voy a venir a destruirlos Junto con todo el internet Y Nigo Va a poder salvar No cada duda De la basura Siempre será basura Porque ustedes Serán los próximos En un fin Ha ha ha